ok, veamos, la segunda parte, para eso es que tenemos aquí la otra casa que hicimos entonces le vamos a quitar a esto, vamos a apagar algunas cosas que no son necesarias como las paredes, paredes sí y vamos a abrir dos layers vamos a buscar las referencias de paredes, ahí está, y le voy a poner un color gris ahí está, ok, ahí estamos bien, aquí también ya está en gris, no hay ningún problema la siguiente parte que tenemos que hacer, fíjense bien, vamos a copiar esto hacia esta que está acá ahí está lo que voy a hacer es lo siguiente voy a mover estas líneas desde acá para acá y voy a borrar esta y todas las líneas punteadas del lado exterior las paso acá voy a borrar esta voy a poner esta para acá esta que hemos movido acá, las vamos a convertir en vigas como así vamos a darle un ápice y voy a poner este punto 25 punto 25 punto 25 punto 25 punto 25 punto 25 estas ya son vigas hoy se van a llamar vigas voy a hacer el layer vigas y estas las vamos a cambiar de color para poner un color verde toco, 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 toco que ni las vigas está muy cortito, está muy chiquito vamos a modificarlo con el Modify aquí lo vamos a poner 0.15 ahí está, todavía vamos a poner 0.40 para que sea más fácil y estas se van a llamar viga principal DT1 voy a borrar esto, esto voy a borrar esto viga principal, ahí está pero ahora voy a mover un poquito para acá, para acá lo pongo acá y lo vamos a dar rotar ahí está y lo copiamos para acá hoy del centro de la viga principal voy a tirar una línea para acá y voy a ver un offset de 0.075 aquí, para aquí borro esto le voy a copiar la propiedad con el NA de Match Property ahí estamos y esta que acabo de poner acá y que voy a rotar se va a convertir en la viga secundaria si recordamos lo que dice el folleto es la dimensión mínima vamos a apagar esto esto ahí está la manera que tenemos esto vámonos a viga vamos a hacer un layer que se llama losa losa amarillo lo vamos a hacer continuo continuo ok cerramos vamos a hacer tiempo cuatro minutos estamos bastante bien entonces ya que tenemos esto así vamos a hacer lo siguiente vamos a poner los símbolos de la losa densa la losa densa tiene este aspecto hacemos esto a leer losa por favor losa ahí está losa ahí está tenemos este otro igualadito por acá y tenemos esto acá lo voy a hacer más chiquito con la escala solo un poquito punto 5 8 punto 8 ahí está a veces pueden ser iguales aquí solo por por dar una distinción lo que pasa es que tendríamos que hacer símbolo aquí le voy a dar cortar aquí a esto a esto a esto y bueno este ya no me pegó puedo mover un poquito esto aquí está y copiamos para acá ahí está bien esto es la planta de entrepiso así de sencillo así es la planta de entrepiso hoy cuando estemos armando el plano estructural aquí vamos a cambiar el nombre ese 0 va a quedar vamos a borrar este parámetro no quiero que se fijen esto por favor le va a quedar así vamos a hacer más chiquita esa planta voy a jalar para acá y aquí a un costado voy a poner la planta de entrepiso no se preocupe si no se ven lo que debería de ser las raíces las vamos a montar entonces acá a 1.4 un poco voy a poner a 40 ahí está una cosa es adentro del model y otra cosa es en el layout en el layout siempre hay que aumentarle un poquito ahí está vamos a cambiar la escala z enter s enter min sobre 50 xp ahí está como la queremos hacer un poquito más grande z enter s enter min sobre 40 xp lo mismo vamos a hacer con la nueva planta estructural ok voy a estirar un poquito para acá voy a estirar un poquito para acá en su caso usted ya tiene los ejes ¿se acuerda? que se vean los ejes por favor z enter s enter 1000 sobre 40 xp ahí estamos voy a mover esta para acá voy a mover este para acá bien entonces vamos a mover esto más para acá y hoy le ponemos llaves acuérdense buscamos donde diga display locket aquí display locket le ponemos llave aquí también vamos a arreglar que se vea diferente tenemos así le voy a poner 20 mucho le voy a poner 5 5 está bien 5 lo vamos a dejar hay un comando que no me acuerdo ahorita pero sirve para hacer esto más rápido aquí va con el match property entonces hoy se llama esta ojo 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 antes de aquí en el de fundaciones vamos a hacer una zapata la zapata es de 1.10 1.10 se me olvidó se me olvidaba es de la fundación 1.10 1.10 ahí está lo pasamos a layer zapata zapata ahí está y hoy pasamos esto de aquí para acá de acá si por el tiempo pasamos pasamos acá siempre con el mirror ahí está las zapatas y a esto le ponemos Z1 aquí adentro aquí adentro y aquí vamos a poner columna 1 en todas las columnas por favor pues hay que acotar un poco más entonces así se va a ver parte de la planta ok esta es la parte 2 pero le sirve stop la parte de la planta la parte de la planta